Música Cordial saludo para todos de parte de la Administración Municipal a Paso Firme y la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte Mi nombre es Edilberto Barrera, instructor de ARPA Llanera Nivel Intermedio de la Casa de la Cultura Bellas Artes del municipio de Puerto Gaitán Bueno, a continuación vamos a realizar el montaje de un tema muy conocido en la música llanera que se titula Olas del Río Atamaica Nos ubicamos en las dos cuerdas, sí, y hacemos el siguiente ejercicio Un, dos, tres Ahora lo hacemos un poco más lento Un, dos, tres Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero les haya sido de mucha utilidad estos ejercicios que acabamos de ver Recuerden aplicar los protocolos de bioseguridad Y no olviden seguir nuestra página Enrédate de la Administración Municipal a Paso Firme y la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte Dios los bendiga Día de la Ciudad 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 de la Ciud